¡Suscríbete al canal! Y está atenta de absolutamente todo lo que pasa aquí en el mundo de YouTube Y particularmente lo que se refiere a Antonio David Flores Porque en el video, cuando yo oí la historia en el día de ayer Decía, oh, qué fuerte que tiene en el televisor, ¿no? Se escucha además a un hombre gritar, estarán viendo lucha libre o el fútbol Pero después, prestando mucha más atención Y hoy por la mañana descargándome el video para ustedes Me doy cuenta que en realidad estaban escuchando a Juan López de Zárate Que ayer estuvo con nuestra amiga Amparo de Ave Nocturna Como podemos ver en el directo que hicieron en el día de ayer, ¿no? Aquí los vemos, Juan dio muchísimas declaraciones Y obviamente una de ellas fue su relación actual Tanto con Antonio David como con Marta Y que Marta Riesco estuviera escuchando este directo Obviamente no es algo al azar, ¿no? Obviamente no creo que estuviera controlando lo que decía o no decía Juan Pero sí pispiando, chusmeando, chuspeteando Para ver qué es lo que ocurría Vamos a ver la historia y díganme en la caja de comentarios Si ustedes logran escuchar a Juan López de Zárate Porque yo con un poquito de oído Acérquense el móvil, cualquier cosa Pude escucharlo claramente Aquí está mi regalo de Reyes Jessy, ¿qué te parece uno de mis regalos? Me encanta Entonces tenemos que dar aquí Encender Ahí, espera Que no parpadee Es chulísimo, ¿eh? Ahí va mi primera cafetera No, mi primer café en la cafetera Como pueden observar Cuando se callan un poco Las chicas O cacatúas Según como te caiga Marta Riesco Se puede escuchar de fondo a Juan López de Zárate Vamos a seguir viendo Y díganme en la caja de comentarios Si logran oírlo Venga, ¿ahí? Espera, espera Ah, que tiene que quedarse en fijo Es preciosa Incluso Incluso al final Se alcanza a oír Amparo De Ave Nocturna Que le dice un par de cosas A Juan López de Zárate Ella es la pareja de Juan Otra mentira Yo en muchas ocasiones Pero bueno Obviamente el que quiere ir a ver el directo Que vaya a verlo Estuvo muy entretenido De extensa duración Una hora y media De Juan a corazón abierto Contándonos todo lo que pasa Pero Como bien decimos en el título del video Marta Riesco No deja nada al azar Y se pone a controlar Todo lo que pasa En el entorno De Antonio David Flores Sin mucho más que nadie Nos vemos en el siguiente video Y que tengas una excelente tarde Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!